Más noticias. Podemos sale ahora en defensa de los presos de ETA. Sus dos portavoces en el País Vasco no tienen ningún reparo a la hora de pedir su acercamiento a las cárceles de allí, a las cárceles del País Vasco. En una entrevista ellos evitan hablar de los crímenes de la banda terrorista. Dicen que sus presos tienen ciertas características y que además hay que proteger sus derechos. Esta no es la primera vez que esa formación política que Podemos se ve envuelta en una polémica por justificar la violencia de ETA. Son los portavoces de Podemos en el País Vasco, Neskuch Rodríguez y Xavier Benito. Y su primera preocupación, los derechos de los presos de ETA, que para ellos tienen circunstancias especiales. El derecho de los presos, que tienen ciertas características que tienen que acercarse. Exigen el final de la política de dispersión y hablan, en estos términos, de los asesinatos de la banda terrorista. Han cometido lo que han cometido, vale, están cumpliendo penas, pero hay que acercarlos en ese caso. También está la parte de los derechos de las víctimas. Entonces es como una mezcla de todo, pero no nos olvidemos que estamos hablando de personas. De este modo, Podemos pone en la misma balanza a ETA y víctimas. También aseguran que la entrega de armas por parte de ETA es una condición indispensable y defienden que algunos de sus crímenes se sigan investigando. No es la primera vez que esta formación se ve envuelta en una polémica por justificar la violencia de ETA. Ya lo hizo su líder, Pablo Iglesias, en un desayuno en Madrid, el pasado mes de junio. Que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, eso es indudable. Pero también diría que tiene explicaciones políticas. Aún así, Rodríguez y Benito aseguran hoy que no hay motivos para pensar que Podemos apoya la violencia o, dicen, la lucha armada.